Ay, si no encuentras la forma de salir de ese problema que te angustia la vida No te apures que pa' todo hay solución y en esta vida para todo hay salida Dale una sonrisa a la vida, siempre buena actitud con mente positiva Y verás como el tiempo se encarga de curar las heridas Y verás como el mundo entero a tu favor conspira Que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo estará incluso mejor que ayer Que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo estará incluso mejor que ayer Sonríela la vida, agradece cada segundo, ten fe en el creador que nos trajo a este mundo Que no nos deja solo ni un segundo, ni aunque estemos en lo profundo Así que vete eliminando tensiones, déjala preocupaciones Vamos a ver lo que la vida nos propone, pero no dejes que nada más te te ilusione Dale una sonrisa a la vida, siempre buena actitud con mente positiva Y verás como el tiempo se encarga de curar las heridas Y verás como el mundo entero a tu favor conspira Que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo estará incluso mejor que ayer Que todo va a estar bien, que todo estará incluso mejor que ayer Que todo va a estar bien, que todo estará incluso mejor que ayer Quiero que sepas que tú eres la diferencia, busca en tu corazón y allí hallarás la esencia Nunca parece caminar, siempre para adelante con paciencia Que la luz de la esperanza nos apague la llave, la resistencia Y dale suave, que en la vida no hay apuro Pero sé constante, no pierdas tu rumbo, trabaja duro Y tú a ver, tú verás, que a tu favor el mundo conspirará Cree en ti, apuesta a ti, yo voy a ti Y a su momento la vida te premiará ¡Agua! ¡Dale mambo! ¡Pa' que lo gocen los parceros! ¡Corico, cubano y el mundo entero! ¡Coge! ¡Coge! J.J. Ruiz Miami, Panano, Huelto ¡Venezuela! ¡Vamos! ¡Báilalo conmigo! ¡Vento y rico! ¡Vamos! 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 Que todo va a estar bien Que todo va a estar bien Que todo estará incluso mejor que ayer que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo estará incluso mejor que ayer.